Música Parte del pollo Eso es todos los meses Mira lo que he cogido yo Ahora te voy a explicar una cosita para que quede Para el récord El pollo Que me tenían que dar Se supone que si tu lo reportaste Te haya entrado más pollo Del que se supone que vendría este menos malmente Escuchame a mi Mira primero esto es en todo mi derecho Te voy a explicar que ahora mismo Esto es en todo mi derecho Te voy a explicar ahora mismo Mira se supone que si a ti te mandaron más pollo Porque tu me lo reportaste El pollo de hoy que no se ha vencido Que es el que me tienes que dar hoy Permítame un momento Espera tu momento Si tu viniste aquí Yo vine aquí a hablar contigo Permítame un momentito Déjame salir Déjame salir Bueno El pollo de esos Que le mandaron de más Déjame salir Y el de hoy Que no se ha vencido Que es el último día No puede ser que yo esté sin pollo Entonces El último día del pollo Mi pollo no va a aparecer Ni el que mandaron de más Tampoco Mira yo acabo de llamar al 106 Escuchame lo que te estoy diciendo Yo acabo de llamar al 106 El 106 me acaba de decir A mí A mi persona Que si eso viene Desde hace meses Porque si tú reportaste el pollo Tú tienes más pollo Del que Te tienes que tener más pollo Del que supuestamente viene este mes Porque es el que me reportaste Más el que me debe Es que hoy Que toca pollo Que es el último día del pollo Porque yo no estoy obligada A venir el primero No hay pollo El que se reportó Y el mío ¿Dónde están? Pero además aquí tengo mi libreta Que vengo a buscarlo jamás El 106 me dijo ahora mismo Que si eso viene de hace meses Yo ahora mismo cojo Lo llamo Y ellos vienen a buscarme Y yo estoy en mi potestad De ir hasta allí Y hacerte una denuncia Porque no es de hoy No es que el pollo hoy Es que aquí está mi libreta ¿Entendiste? El pollo de hoy El que me toca Y el de mes pasado No se puede haber desaparecido La responsable eres tú Tú tienes que decir Dónde está mi pollo O mi pollo tiene que aparecer Esto a mí no me va a volver a pasar No sé si tú quieres dar una explicación Si no quieres darle una explicación Si no te interesa A mí menos Porque yo tengo un niño de nueve años Y esto no puede seguir así Porque aquí le mandan las cosas Para todo el mundo Las desapariciones No son problemas mías ¿Qué hago? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya terminaste? Sí, terminé ¿Entonces a pagar el teléfono? No, no voy a pagar ningún teléfono ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer absolutamente nada Esto lleva A mí no me interesa Esa es una denuncia Yo no te estoy diciendo Que ciento se me va a traer el pollo No, no te estoy diciendo Ella que vaya a la zona Y la zona tiene la culpa De que el pollo mío Tú no lo tengas Mira, mi amor Es tan que lo que hablen No, no soy Yo no hablo de acto Yo no hablo de acto Parece que ella no me quiere Si yo hablo de acto No, no, no Tú hablas como tú quieras Porque yo estoy Yo tengo tremendo encabronamiento Ahora mismo ¿Por qué, mi amor? Porque no es de ahora Mi vida Pero no es problema No, es un problema De que mi pollo Tú lo tenías que haber tenido aquí Este y el que me debías Que tampoco sé De dónde lo metiste Mira, mi amor Tú me estás acusando No, sí Sí, porque la responsable eres tú Sí, sí, sí Aquí está firmado Sí, yo te estoy acusando Sí, después Porque la responsable después Eres tú Entonces Esto no me va a volver a pasar Y yo tengo que ir a 68 y 21 Porque tú no sabes Dónde está mi pollo Ah, 68 y 21 En 68 y 21 ¿Qué va a pasar? La amiguita De la amiguita De la amiguita Tengo que ir con el 106 Para 68 y 21 también Porque ahora mismo Yo voy a dejar a mi hijo Ya yo voy a ir a mi mamá Porque las explicaciones Que ella me da A mí no me son válidas El pollo se puede perder un mes Pero tres meses seguidos El pollo no se me puede perder Perdóname Entonces ahora mismo Voy a ir a mi mamá Para que el 106 Venga y me recoja Y entonces yo voy Y te hago una denuncia Porque el pollo no aparece Y entonces mañana Voy a la zona Y voy con el 106 también Porque que yo sepa Que el gobierno Manda pollo Para todo el mundo ¿Entendiste? Si lo estuvo con el pollo Porque es mío no Hay que ver Que uno Se piensa en que uno es mongo Porque no viene a buscar nunca nada ¿Entendiste? Pero no Yo soy acumulativa Ya hoy Me llenaste el vasito Esto no me puedo ver a pasar Porque si yo vengo El quinto día A buscar el pollo Tú me dices Mami Tú andas mal Tú andas mal Porque el pollo se venció hace rato Y te doy la razón Que ya está ahí Dime Se vence hoy ¿Dónde está? Ya está el colesterol No ha entrado No ha entrado No, el pollo se vence hoy El pollo no se ha vencido El pollo Usted se lo tienen que dar hoy ¿Dónde está? El pollo de usted ¿Dónde está? Perfecto Por favor Aquí va todo el mundo Todo el mundito No, no, no Yo no te retrato Yo estoy firmando todo Ella no te llamó Para acoger el pollo Que si ella no te llamó Para una contigo A acoger el pollo Todo el mundo Todo el mundo Eso no es una parte de respeto Ojalá ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!